Son rifles de asalto y fusiles Barrett, sin ningún temor este grupo criminal mostró su poder en Michoacán. Otros sicarios lo hicieron en Zacatecas, son armas que probablemente llegaron ilegalmente desde Estados Unidos. Por eso el gobierno de México demandó a 11 fabricantes en Boston, Massachusetts. En contra de quienes producen las armas, que están íntimamente vinculadas a estas armas a la violencia que México vive hoy. Según el gobierno, con armas ilegales, se cometieron 17 mil asesinatos solo en 2019 y entre el 70 y el 90 por ciento de las armas decomisadas son de Estados Unidos. En Guanajuato se vive en este momento la mayor violencia entre cárteles. Ahí apoyan la demanda. Dicen que es una guerra de la que Estados Unidos también es responsable. Tantos asesinatos diarios todos los días y ojalá y lo pudieran evitar para que sí se pueda reducir ese problema. Según el gobierno, cada año entran ilegalmente a México desde Estados Unidos medio millón de armas y los daños los cuantifican en 200 mil millones de dólares. Daños por los que se exigirá una compensación económica de al menos 10 mil millones de dólares. Las empresas no han hecho comentarios, pero la Fundación de Deportes de Tiro de Estados Unidos dijo que México es responsable de la violencia en su territorio, aunque según Ebrard ya fabrican armas específicamente para los narcos. Especialistas en seguridad no creen que ganen la demanda. Pueden señalar que ellos no venden una sola arma a ningún cártel mexicano. Ellos lo que hacen las empresas, fabricantes de armas, lo que hacen es comercializarlas con intermediarios. Así que las armas podrían ser parte de otra guerra, pero en un tribunal. En México, Raúl Torres, Noticias Telemundo.